Lo estabas esperando y ya está aquí. ¡Vuelve Masterglass! La tercera edición del concurso de diseño de envases de vidrio organizada por Vitrala llega con más novedades que nunca. Este año ampliamos la participación a Portugal. Pon a prueba tu talento y si tu propuesta resulta vencedora, tú o tu equipo ganaréis un viaje a Milán para asistir al Salón Internacional del Mueble 2019. Una cita de referencia en el campo del diseño, la innovación, la decoración y la creatividad. Participa. Tienes hasta el 15 de junio de 2018 para presentar tu proyecto.